qué tal chicos un día más otro vídeo más esta vez vamos a regresar con geometría un tema muy importante muy bonito que nos han pedido también que es el tema de proporcionalidad a pedido de mi amigo alex alex el león así que ya saben bueno esto se divide en verdad en dos partes hay proporcionalidad 1 y proporcionalidad 2 no pero en la 2 es otra fórmula es un poquito más complicadas digamos que no complicadas sino que para otro tipo de problema no para la gente que va sobre toda la 1 que también lo vamos a hacer no sé que lo piden y tiene muchas vistas pero eso sobre todo en verano con el repaso los problemas nivel 1 ustedes saben que estos vídeos primero es para la gente que tiene dudas que no domina mucho que no se ubica y la idea siempre ha sido de estos primeros vídeos de estos primeros temas de todos los cursos es que tengan base no que no tengan miedo que aprendan bien ya después vienen los otros vídeos que van a ser puros problemas nada de teoría no hay por ahí de repente alguna teoría que falta algo más avanzado así rápido no malo pondré pero estos vídeos es lo básico esto es tu base tus cimientos para lo demás si por si acaso ya así que ya sabes más adelante los vídeos los vídeos ya con problemas más difíciles porque no quiero que ahorita me pongo algo me luzco yo y no entiendes nada no eso no es la idea pues no la idea es que te entiendas y sepas hacerlo tú mismo tus propias tareas de nada sirve que yo te lo haga y tú no entiendes estaríamos mal todos entonces ya sabes aprende bien la teoría aprende bien los problemas básicos los elementales y después vamos con los de level así que vamos aquí con el papu de papus el papu es canorra así que vamos con todo a ver el teorema de tales mira que dice tales bacán si yo tengo tres rectas paralelas tú ya sabes se crean estos segmentos de aquí ves ya que dice estos segmentos son proporcionales ab entre veces es igual a rq entre qs en otras palabras se crean divisiones divisiones de estos segmentos que están entre las paralelas y son iguales no sea que de 5 acá pones 4 5 es a 4 como a esa vez nada más creas divisiones no te preocupes esto es facilito profe lo puedo agarrar también chiquito con grande si puedes agarrar varias maneras pero el otro lado lo mismo pero esto no te emociones ahorita primero agarra lo que te he dicho si segmento entre segmento es igual a segmento entre segmento es siempre iguales arriba iguales abajo mira así como a veces ojo y no te olvides que requisito que sean para leerlas esta propiedad también lo aplicamos en geometría del espacio en planos así que no te olvides de esto que es importantísimo ojo ya sabes ahora de acá de tales nace un coro un corolario mira que también se aplica en triángulo la misma idea me tengo un triángulo ves y tengo un segmento que es paralelo a la base a c ves efe es paralelo a base a c entonces que se cumple lo mismo que se cumplen tales los segmentos son proporcionales como es el profe ya te dije no te asustes por los términos simplemente que las divisiones son iguales segmento grande entre segmento chiquito es igual a segmento grande entre chiquito nada más se acabó allá claro ahora tú lo puedes agarrar como tú quieras si quieres chiquito entre grande chiquito entre grande normal como tú mejor te acuerdes pero ojo ya sabes si agarras grande con chiquito el otro también tiene que empezar con grande y chiquito si agarras chiquito y grande al otro también empiezas con chiquito grande ojo respete el orden que tú mismo te des está bien mira igual acá dice que es interior porque papayita profe nunca me acordó esta forma fácil mira lo puedes hacer varias maneras que dice acá mira lado entre lado es igual mira a segmento entre segmento chiquito sabes cómo yo lo aprendo mejor más fácil le ponga similar agarro un lado ya entre el que estaba bajo mío el que está bajo mío y eso va a ser igual al otro lado en que está bajo del mío es a entre m es igual a b entre n se puede claro mira el m pasa acá el b pasa acá y ya ves a entre m es igual a b entre n mira es más fácil escoges los lados donde sale la bisectriz sabes la bisectriz ya y haces así mira a entre el que está debajito mío va a ser igual a b en que el que está abajito mío y se acabó el problema y la bisectriz exterior la misma idea mira profe esto nunca me lo he aprendido fácil mira mira el triángulo grande y mira el triángulo chico que haces lado del grande entre lado grande es lado grande entre el lado grande a entre a entre t va a ser igual al otro lado chiquito entre el lado chiquito es lado grande entre el lado grande igual al lado chiquito entre el lado chiquito o sea a entre t es igual a b entre e ahí está profe no es igual pásalo pues mira el b pasa acá el te pasa a dividir ves es lo mismo tú lo puedes aprender como tú quieras yo te estoy dando la idea yo como me lo aprendí para no estar viendo la fórmula yo me lo aprendí así allá mira el triángulo grande allá lado grande entre lado grande ahora ve este triángulo acá lado chico entre lado chico es facilito así como acá te dije mira el lado en entre el que está bajito mío igual al otro lado con el que está bajito mío y se acabó yo me lo aprendí así y súper papayeta si no papo escandor pues acaso no soy yo me parezco pero no no casi casi de este está más delgado ya sigamos antes de eso por favor vamos a calentar vamos a relajarnos un poco vamos como tu estrellita feliz de estrellita no comete ahora sí arrancamos mira el problema en number 1 te dije requisito importante como tienen que ser estas rectas paralelas entonces estos segmentos que están entre las rectas ves como son proporción nales proporción nales ya muy bien entonces yo tengo que aplicar que tengo que aplicar acá tengo que aplicar el teorema de tales muy bien el teorema de tales perfecto entonces apliquemos tales muy bien vamos a aplicar tales que dice tales tales dice así profesado dice agarro un segmentito ya x entre el que está debajo de él quien está debajo de x x más 5 muy bien y eso tiene que ser igual igualito el que está a la altura de x mira quien es a la altura de x x más 1 ya entonces x más 1 entre el que está debajo de él quien es 12 muy bien ahora sí pasa en cruz no tú ya sabes ya se acabó geometría se acabó esto es todo este es el tema ahora que viene ahora que viene álgebra y se supone que tú ya sabes álgebra sí o no ya pues resolvemos 12 acas es igual a x al cuadrado de frente no más tú ya has visto mi no obviamente mi vídeo de productos notables x al cuadrado más 6 x más 5 ya está pasemos todo un lado para hacer no ya sabes ya aquí sería x al cuadrado esto ya es álgebra ojo menos 6 x se acabó la geometría hace rato más 5 ya está muy bien entonces mira ya está profe que hago acá tú ya sabes aspita simple ya lo publiqué hace poquito no más así que imagino que lo has visto no ya no imagino obvio no entonces que tienes x x y menos 5 y menos 1 ya se supone que la has visto no ya por eso yo hago los vídeos despacito para que tú entiendas y me sigas para que después no estés preguntando profe como salió y estás volando no pues no tienes que repasar todo no es lo que te hago los problemas y tú nunca haces nada no tú tienes que repasar es bonito cuando te sale a ti mismo ojo obviamente un profesor tiene que darte las pautas eso sí tampoco es que tú lo hagas así a la y nadie tiene que hacer las pautas tienes que practicar si no nunca vas a aprender ya multiplicación cumple menos 5 por menos 1 5 ya que más suma menos 5 menos y ya cumple ahora que se hacía se agarra en forma horizon tal tengo dos valores de x entonces x menos 5 igual a 0 cuánto vale mi x x es igual a 5 ya está ahora el otro cómo sería el otro sería x menos 1 igual a 0 cuánto vale x x vale 1 ya está se acabó el problema sí profe se acabó el problema muy bien entonces ya está ya va acá división nada más proporción división proporción división ya en aritmética vamos a hacer el tema de razones y proporciones justo y después lo vamos a juntar en razones y proporciones con series y todo ya no te preocupes poco a poco ya está muy bien pero lee lee acá te dice calcular el menor valor de ac ¿quién es ac? ah profe ac es todo este segmento o sea x más x más 5 sí profe entonces ac es igual a 2x más 5 sí o no? así es muy bien eso es lo que nos piden a nosotros entonces ponemos acá ac es igual a 2x más 5 pero pero mira lee bien no te emociones no te vas a emocionar mira 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 nos dicen el menor valor de ac ah como hay 2x y me dicen el menor escojo la menor x ¿quién es la menor x? 1 pues profe ya pues sería 2 por 1 ¿y cuánto es 2 por 1? 2 más 5 wow que difícil 7 ya está se acabó super h y papayita nada más se terminó ese es el menor valor de ac ¿viste? 7 ya está terminamos profe pero tengo que verificar que los dos cumplan sí los dos cumplen mira x vale 1 sí puede valer 1 no hay problema x puede ser 5 sí normal los dos cumples ya sabes que en geometría no pueden ser negativos decimales sí pueden ser ojo pero no negativos ah ya muy bien vamos a la pregunta number 2 a ver ajá profe ya 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 me la sé ya son paralelas entonces puedo aplicar mi divisado exacto aplica tu divisado muy bien apliquemos la división muy bien ya profe no se emocione no se emocione me emociono hijo me emociono ya está vamos a ver entonces ¿cómo sería? a ver tú ya sabes ya 7 entre x muy bien eso va a ser igual a 21 entre 42 así es se acabó la geometría se acabó se acabó se acabó pues ya eso es álgebra ya tienes que responder eso ya se acabó ah su profe tan rápido ya ya está simplifica lo que te gusta vamos vamos con todo ya sabes ya 7 7 1 7 3 ya está tercia 1 tercia 14 ¿cuánto vale x? x vale 14 ya está esto tú ya sabes ya se acabó el problema pero espera ahí así no te piden x no te emociones ¿ah? no vayas a cometer el error de que x marqué pum B de burro si burro a ver después primero mira lo que te piden no te emociones en los examen de admisión te ponen bien vivo son los que hacen te ponen justo porque saben que tú vas a fallar ahí te ponen emocionante ponen así pero a ti te piden x más 2 lee la pregunta a ti te piden no x más 2 profe ¿por qué le pone p? yo le pongo p simplemente para que sepas que es lo que te piden nada más no hay nada del otro mundo x ¿cuánto te salió? 14 más 2 16 ya está se acabó el problema ya está ¿viste? ya profesor ah mira profe bisectriz interior sí hicimos ¿te acuerdas? bisectriz interior y exterior pero no ves la propiedad acostúmbrate como yo te he dicho ya primero necesito los lados del triángulo ¿tengo? sí yo sí tengo los tres ah ya ¿pero qué me falta? el que está debajo mira debajo de cada lado ah ya le pongo ponle tienes que ponerle hay que rellenarlo muy bien vamos a rellenarlo entonces vamos a rellenarlo le voy a poner M y N al segmento ARN y al segmento RCN ya está y ahora te aplico no mires la fórmula mira acá lo que yo te he enseñado ¿te acuerdas? agarro mira mira ahí están los dos lados mira la bisectriz y sus lados a los costados mira agarra 10 ya agarro 10 el primer lado y lo divido en el que está abajito mío ¿quién está debajo mío? ¿quién está debajo? ¿quién está debajo? M ya está nada más y eso va a ser igual ahora le toca al otro lado ¿quién está del otro lado? 5 ¿y quién está debajo del 5? N ya está se acabó el problema ¡ay ya! así nomás es pues ya ves fácil de memorizar o no agarras un lado lo divides en el que está debajo de él y lo igualas al otro lado entre el que está debajo de él nada más se acabó el problema quinta 1 quinta 2 ya está ya aquí sale ¿no? aquí sale m entre n va a ser igual n entre n va a ser igual a 2 ya está muy bien va a ser igual a 2 ¿por qué profe? quinta de 5 1 quinta de 10 2 el m pasa a multiplicar y se quedó ahí ya está archi papayita ¿sí o no? claro claro pues estamos en modo plus ultra papi aparte que estamos con el papi escándor así que ya saben ya ahora ya pues se acabó el problema ¿por qué profesado? tú ya sabes tú ya sabes proporciones cuando quieras igualar una letra mira es una división una proporción ¿ves? m ¿a qué es igual? m este número simplemente lo agarras pero le agregas un k entonces m es igual ¿a quién? a 2 k y n a un k ya está nada más cuando quieras agarrar fracciones mira si cuando tienes una igualdad de dos fracciones y quieres agarrar una letrita puedes agarrar el que está en su mismo sitio mira ¿quién está arriba de ¿no? arriba los de arriba 2 y m entonces m es igual a 2 no m es igual a la proporción de 2 por eso que le pones k ¿quién está debajo de 2? 1 ¿quién está debajo de m? n ¿te puedes agarrar n? sí pones k no es 1 es k está en proporción ah ya entonces m es igual a k y n es igual a k perdón m es igual a 2k y n es igual a k así es muy bien ya entendí profesor ¿ves? ya está nada más ya está se acabó profe pero a mí no me piden función de k no espérate pues sí no te emociones me piden a r o sea 2k por rc por k o sea m por n ya pues pero mira ahí hemos k pero acá está mira ¿cuánto vale a c? ahí te dicen vale 12 ah ya ya pues entonces ¿qué haces? m más n igual a 12 pero m ¿cuánto vale? 2k más k 3k y eso ¿cuánto tiene que ser igual? a 12 entonces ¿cuánto vale k? k vale 4 el 3 pasa a dividir y k es igual a 4 se acabó el problema ah ya papayitas ¿sí o no? ya para que veas pues fácil nomás ya está fin se acabó pero a mí me piden a r por rc ya está muy bien vamos a hacerlo o sea en otras palabras a mí lo que me piden es m por n ya pues ya tú ya sabes m por m y eso va a ser igual y eso va a ser igual a 2k por k lo estoy haciendo despacito para ti porque sé que estás distraído hola profe yo no estoy distraído bueno perfecto ya está muy bien 2k ¿pero cuánto vale k? 4 y 2 por 4 8 muy bien k vale 4 ya está ahora multiplica ¿cuánto es m por n? 8 por 4 ¿cuánto es? 32 profesor se acabó el problema ya está chao vamos a hacer siguiente ¿viste? nada en el otro mundo ya ya entendí profesor ya entendí entonces 10 entre el que está debajo de m igual a 5 entre el que está debajo de m exacto acá agarro si yo quiero agarrar m solo agarro el número que está en el mismo sitio o sea arriba 2 pero le pongo un k así es y n en el mismo sitio con el que está debajo 1 pero le agarro un k ah ya así puedes agarrarlo solitos pero no sin el k siempre tienes que ponerle una constante si no no lo puedes agarrar solito recuerda que eso vamos a verlo bastante ahorita ya profe muy bien ya entendí muy bien vamos a la pregunta número 4 ajá mira ya profe ¿aplico lo mismo? sí así es agarro un lado lo divido en el que está debajo mío así es muy bien en el que está debajo mío perfecto si me acuerdo profesor ya está sería 15 entre x y eso va a ser igual a 13 en que está debajo del 13 oiga profe pero no hay nadie debajo del 13 claro que si hay alguien solo que no te das cuenta ¿quién es? ah mira si tú tienes todo y tienes este chiquito puedes agarrar al otro lado claro recuerda son segmentos si me falta agarrar esto simplemente resto grande menos chiquito grande menos chiquito y ya tienes o sea sería 14 menos x nada más ah ya 14 menos x sí ya profesor ahora sí sería 14 menos x ¿viste? se acabó el problema ya está y ahora multiplica pues ¿no? ah ya profesor muy bien 15 por 14 210 menos 15x es igual a 13x ya está 210 es igual a 15 pasa con más 28x x sale 210 entre 28 y eso es más o menos 7,5 ya está hola profe ¿no salió entero? ¿y? ¿puede salir decimal? claro que sí ah ya pero 7,5 tú ya sabes aproximando ¿cuánto es? 8 ah ahí está ¿te ves? ah ya depende de la alternativa como esté si está 8 marcas 8 si está 7,5 marca 7,5 ya profesado entendí muy bien profe pero ¿por qué aplicó la propiedad de la bicicletriz interior? porque acá me decían pues BD es bicicletriz interior profe ¿y qué era una bicicletriz? oye es mira es el segmento que parte el ángulo en dos medidas iguales ah ya o sea si todo es 60 lo parte en 30 30 así como acá mira teta teta son iguales esa es una bicicletriz interior ya profe profe mira una bicicletriz exterior claro ya está vamos a hacer la proporción de frente no más superar chipapallita ya te enseñé no mires la fórmula es fácil practiquemos sería mira mira el triángulo grande mira el triángulo grande ya ¿qué pones? lado grande 6 entre el otro lado grande sería 4 más X o X más 4 para ser ordenado es lo mismo no hay problema y eso va a ser igual a ahora el triángulo chico mira el triángulo chico a 3 entre X y se acabó pasa a multiplicar sería 6X es igual a 3X más 12 ya está muy bien 3X pasa al otro lado el X ya X vale 4 se acabó el problema rapidín rapidín haz un profe que rápido así es estamos violentes entonces ya aprendiste bicicletriz interior no mires la fórmula ya sabes cómo hacerlo facilito igual que acá la bicicletriz exterior ¿entendiste? sí profe entendí no me grites ya tranquilo nomás tranquilo vamos a la pregunta number 6 uy el papi escándalo ya mira acá ah mira lo que te enseñé en el problema 4 yo puedo agarrar AB es igual a 9 no ¿qué le tengo que agarrar? con una constante la dite una letrita en otras palabras no te asustes con los términos sería 9K y BC 4K ¿viste? cuando yo quiero agarrarlo el segmento lo tengo que agarrar el número la letra el número 9K ¿ves? AB puede ser 9 sí pero agregado una letrita K BC puede ser 4 sí pero agregado una costa no te preocupes por eso después se van a ir porque son divisiones solamente para que te acostumbres después cuando ya seas violento tengas el level ya hagas subido tu level ya lo vas a hacer de frente en dos pasos en un paso nomás bueno ahora sí otra vez no veas la fórmula mira ya sabes mira el triángulo grande ¿quién es el lado? 9K muy bien entre el otro lado grande ¿quién es el otro lado grande? ¿quién es el otro lado grande? 20 más X o X más 20 como perdón o X más 20 pues como tú quieras el orden altera los factores ya está muy bien sería X más 20 ¿viste? y eso va a ser igual ahora mira el chico mira el chico mira el triángulo chico sería 4K ya 4K muy bien entre AK ya está se acabó ¿ya ves? K con K se van así de fácil como están dimensiones chao me quedan 9X va a ser igual a 4X más 80 ya está 5X es igual a 80 X es igual a 16 se acabó el problema super archipapayita ya está solamente nos pedían X ah ya ¿viste? entonces el problema del 1 al 6 era para acostumbrarnos para adecuarnos y saber cómo hacer las propiedades ¿no? tanto de toro y metales y las bicicletrices interiores y exteriores ¿ves? claro esa es la idea como tío que te acostumbres tú a verla imagínate dejan una tarea eso y vas a estar pidiendo ayuda profe ¿cómo? oye no te pase pues tú lo puedes solito mira mira videos acá lee libros como tú quieras hay bastantes problemas que los puedes hacer tú tranquilito no es necesario que estés pidiendo toda ayuda ayuda tienes que pedir ayuda cuando se cuando se merezca ¿no? hay problemas que sí son muy difíciles y ahí sí de repente uno ya se cansa tanto de investigarle profe yo lo intenté como mil veces no me suelo ya ahí sí pero si no intentas si quieres que defiende te ayuda no pues no te pase pues así nunca vas a aprender pero ojo ojo tú tienes que intentarlo siempre primero por tu bien hijo hazme caso muy bien vamos al pregunta número 7 profe esto no tiene propiedad interior no pero este es Tales ¿cuál? el corolario mira la aplicación de Tales es un triángulo ah ah ya profe pero a mí no me dicen que estos dos son paralelas no te dice pero acá este angulito ya te lo está diciendo ¿por qué? mira saltó ¿y qué pasa cuando un ángulo salta? ¿qué quiere decir? ¿cómo son estas dos bases? son paralelas profe pero eso no es igual a esto no pues sí hijo es un triángulo solamente que el otro está paradito mira ya está para ti ¿viste? ¿no es lo mismo? ah ahora sí este viene a ser el pez paralelo ¿ves? ah ya profe ¿sabes? te lo puse para que veas ¿y ahora qué hago? todo de siempre división ¿ves? 18 entre x ¿no? ya está ya la proporción nomás 18 entre x es igual a 15 entre 10 así de fácil 15 entre 10 ya está profe puede ser a entre a no es x es a perdón ya está profe podría ser a entre 18 si si tú quieres pero acá también sería 10 entre 15 ya no 15 entre 10 ah ya entonces puede ser sí claro que sí lo puedes hacer ya profe ya de frente quinta 3 quinta 2 tercia 1 tercia 6 3 por 2 6 ya está perdón 6 6 por 2 12 ya está ¿cuánto vale A? igual a 12 ya eso se supone que tú ya sabes pues ¿no? tú ya sabes profe otra vez mira quinta 3 quinta 2 tercia 1 tercia 6 y 6 por 2 12 ¿ves? así practica usa tu mente no seas flojo ah profe mire ah mire esto es lo mismo ¿sí o no? claro siente que está volteadito para acá miró ah ya y nos dicen que ahora PM vale 10 PM vale 10 ya está oiga profe pero la pregunta anterior se olvidó de algo ajá muy bien estás atento ya exacto por eso te dije siempre mira las preguntas y no te emociones en la pregunta anterior nos pedían hallar BC BC ya perfecto yo que he hallado yo he hallado X bien dice el propósito nomás si profe viejo truco de los profesores no en serio dice el propósito créeme tú crees en mí Wilo muy bien entonces A vale 12 profe pero a mí me pedían BC exacto a ti te pedían BC y quién es BC BC es igual a 18 más A 18 más A ya está pero tú ya sabes quién es A claro A vale 12 18 más 12 30 se acabó eso no me faltaba pues Wilo era para que tú lo hagas también quieres que lo haga todo yo ya está ya muy bien entendiste ah estás atento muy bien eso sí está bien eso es bueno si me gusta ya está muy bien ahora sí sigamos acá dice PM vale 10 nos piden ayer mira nos piden ayer PQ PQ todo allá pero primero hallemos X profe pero ¿se puede ir de frente PQ? sí se puede hallar de frente PQ ojo sí profe claro se puede hallar de frente PQ ¿cómo lo hago profe? ¿quieres ver? ya mira para tía hemos agarrado este segmento entre X ¿verdad? y lo iba a ser igual a 30 entre 12 sí yo también lo puedo hacer de otra manera puedo agarrar el grande todo el grande ¿quién es el grande? justo PQ lo que me piden ya entre el que tengo de datos ¿quién es el que tengo de datos? 10 ajá ajá y eso va a ser igual lo que te dije mira si yo agarré todo en este lado en esta fracción ahora en la otra también tengo que agarrar todo ¿cuánto es todo? 42 30 más 12 pues ah ya y ahora si en la primera fracción agarré todo entre chiquito aquí también lo mismo todo entre este de acá entre la puntita ¿cuánto es eso? 30 ajá ya ¿viste? ajá sí profesor o sea ya no hago esto entre esto igual a 30 entre 12 10 entre X igual a 30 entre 12 ayúdame X y después lo sumo no ya no lo puedes hacer de frente profe entonces lo mismo puede ser hecho acá sí lo mismo podría ser hecho acá sería todo mira lo que te piden BC entre 18 es igual a 25 entre 15 ah pero como siempre te digo poco a poco que no te confundas porque profe que ha hecho ahora que tú ya sabes cómo hacerlo ya te puedo enseñar otra manera ¿no? otro tipo de resolución ahora sí ya me entiendes sí profe ya 0 con 0 se van tercia 1 tercia 14 de frente PQ ¿cuánto salió? 14 ahora si no lo entendiste hazlo como le he hecho la 7 que es igualito ¿no? primero divides 10 entre X es igual a 30 entre 12 y te sale X y después sumas X más 10 ya está ¿viste? ¡ah! ¡chá! es lo mismo es lo mismo recuerda mira segmento grande yo puedo escoger tanto el 10 como el X de acá cualquiera de los dos ¿no? grande entre cualquiera de estos pequeños pero ¿por qué escogí este? porque este tengo el valor aquí yo no sé cuánto vale esto no me convenía ¡ah! ya claro ¿viste? ¡achá! ya profe entendí entendí grande entre el segmento que yo escoja igual a grande entre el segmento que yo escoja pero tiene que estar en el mismo sitio no me hace escoger 12 si escojo acá 10 el que está a su ladito 30 ¡ah! ya profe quedó ¡queto! mira acá ¡ah! ya acá está la proporción ¿no? acá te dice EF es paralela a AC EF es paralela a AC se cumple ¿no? el teorema de Tales pero en un triángulo como esto acá sí está paradito entonces que aplicamos nuestras fórmulas obviamente ya está de frente pero antes de eso aquí falta alguien ¿no? ponle una variable vamos a ponerle un CH ya está le pongo un Y en este C en este ladito nada más para que nos ayude visualmente nada más ya está y ahora sí ¿qué hacemos? la proporción 6 entre Y 6 entre Y va a ser igual a 2 entre 3 profe y el K no es necesario porque se va mira cuando 3 es la división K arriba y K abajo se van ¿verdad no? claro pues ya eso te da la práctica hijo ¿cuánto vale Y? vale 9 ya está se acabó profe ¿por qué 9? ya pues hijo mitad 1 mitad 3 el 3 pasa a multiplicar 3 por 3 9 ya está profe pero a mí no me piden Y no pues a ti no te piden Y a ti que te piden X ah bueno obviamente tú has visto mi video de triángulos rectángulos notables ¿sí o no? claro profe ¿cómo cree que no? ya ves entonces muy bien así me gusta entonces de frente la respuesta sale 18 bueno profe no sea abusivo porque también quiero saber porque ya mira 30 60 si la hipotenusa vale 2K el que se la pone a 30 vale la mitad K ahora tú ya tienes esta mitad esta mitad escucha bien esta mitad 9 entonces ¿cuánto vale la hipotenusa? que es 2K esto es K esto es 2K ¿cuánto vale la hipotenusa? ah profe el doble pues exacto ¿cuánto vale X? 18 se acabó ah ya tienes que aplicar tu triángulo rectángulos notables que se supone que ya sabes ¿no? ya pues eso ya sabes supones que cada video es para que avance poquito en poquito ya profe vamos a la 10 ajá mira la pregunta número 10 ah una bisectriz interior mira ah quiere decir que esto entre este segmento va a ser igual a esto entre esta ¿te acuerdas? facilito sí profe pero no hay nada no te asustes tú ponle las letras ponle las letras no te asustes si no está ponle pues ¿por qué te asustas? ya está pero nada más aquí le pongo M y aquí le pongo M ya está y ahora que aplico mi proporción ya sabes ¿no? 9 escojo uno de los dos lados 9 y lo divido entre el que está debajo mío 9 entre N va a ser igual ahora me toca con el otro lado que es 12 y lo divido el que está debajo de 12 que es M y ya está y ya tengo otra proporción ¿listo? ah ya y ahora este el N pasa a multiplicar sería N acá arriba N M acá abajo ya está sácale tercia a los dos ¿no? sácale tercia a los dos tercia de 3 de 9 perdón 3 y tercia de 12 4 ya está se acabó nada más hice mi proporción 9 entre N es igual a 12 entre M eso lo entienden todos ya le he explicado en los primeros problemas así que normal le saqué tercia a 1 tercia a 3 tercia a 4 el 4 pasó acá debajo y el N pasó acá arriba nada más eso es todo lo que he hecho ah ya y ahora tú ya sabes pues este N ¿a qué es igual? este N va a ser igual si tú lo quieres agarrar solito ya te enseñé ese N es igual a 3 K ah sí profe ya me enseñó claro este N es igual a 3 K ya está ¿listo? muy bien y este N va a ser igual a 4K ya está se acabó ya sabes que cuando quieres agarrar solito la letra su valor solo de la letra no va a ser 3 como es una fracción es una proporción de igualdad de dos razones ¿ves? entonces ¿qué haces? lo agarras solito y le agregas un K o sea N es igual a 3K y M es igual a 4K ah ya ya entendí profe y ahora a mí no me piden eso me piden X normal ahora ya tienes tu triángulo con todos los lados mira tienes tu triángulo mira acá esto de acá BPC ¿ves el triángulo BPC? sí profesor ahora ahí aplica ahí vas a aplicar tu propiedad Tales ¿ya? muy bien profesor para que lo veas porque algunos se pierden yo los conozco entonces ¿dónde vas a aplicar? aquí en este triángulo miren en este triángulo de acá ¿ves? aquí vas a aplicar ahí ya está ya la viste ahora sí sí profe entonces ya ahí aplica ¿ves? X entre 6 X entre 6 ya está AK entre 6 va a ser igual a M entre M ya está a 4K entre 3K muy bien 4 entre 3 todas las filas K se van pues K entre K se van ya ¿cuánto vale X? que es fácil X va a ser igual X va a ser igual tercio a 1 tercio a 2 pasa a multiplicar 2 por 4 8 ¿cuánto vale X? 8 ya está se acabó el problema ya nada más nada más pues mira mira era para hacer dos veces primero la bicicletriz interior y después acá tales en este triángulo pero esta bicicletriz me daba esta proporción que me servía para aplicar tales sin esta proporción no me salía ¡achá! bueno ya viste las aplicaciones en la 9 y la 10 hasta la 8 eran cosas esenciales 9 y 10 un poquito de visión más combinando ya con otros temas o doble propiedades y acá ahora mira la 11 y la 12 ya son preguntas de examen de admisión si estos también tienen examen de admisión en la 1 y en la Callao ya hace buen tiempo en la Callao hace poco mira acá dice AE vale 9 ya AE vale 9 muy bien OA vale 3 ya y nos piden hallar OB perfecto primero subiquemos los datos bien bonitos OA3 ya AE 9 AE 9 ya está AE vale 9 perfecto vamos a dibujarlo bonito porque si no sale feito ya está AE vale 9 muy bien perfecto y nos piden calcular OB nos piden calcular OB ya está nos piden calcular OB ya está muy bien ya está dibujadito para ti y ahora profe ¿cómo va a hallar eso? falta dato profe no no falta dato mira acá mira esto aquí te dice qué hacer también tienes que saber identificar qué tema vas a aplicar para cada problema ¿no? acá tú sabes que requisito importante en casi todos los problemas es que sean paralelas que haya paralelas acá te dice CB es paralela AD no está bien dibujado no es el gráfico pero no es mi culpa pero dice que son paralelas ya aparte te dice que AC es paralela BD es lo único dato que te dan aparte de estos numéricos me dicen que son paralelas ya ahí ya te está dando una idea ya te está dando una idea entonces mira ¿dónde parten las paralelas? AC BD ah ya y después BC ¿no ves? BC DE ¿ves? ah ya ¿te das cuenta 15 que se repite? sí entonces vamos a poner valores vamos a poner M y nuestro N clásico que estamos trabajando mira cómo vamos a trabajar esto esto es pregunta admisión a OC yo le pongo M y a CD ahora la pregunta que tú debes hacerte es ¿por qué le pongo ahí? porque justo ahí es para jugar con las dos con las dos proporciones que voy a tener ¿qué? dos proporciones hay dos ahí mira para ti para ti más grueso mira 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 ¿viste? mejor no así no con puntitos con puntitos ya está mira mira las paralelas paralela aquí ya y paralela acá ya está mira ¿ves? ¿ves el M quién está con quién es paralela? mira mira Mielen ¿ves? ¿ves los segmentos o no? ¿es un triángulo o no? ¿ves? mira cómo está ¿ves? mira el piso celeste ah ya profe pero aquí me falta alguien hay que rellenar estos dos huequitos ya profe pero normal si esto de O hasta B vale X y tienes 3 ¿cuánto vale AB? fácil ya te enseñé mayor menos menor grande menos chico ¿cuánto vale esto? X menos 3 profe ¿cuánto vale BE? ¿cuánto vale BE? ah ¿cuánto vale BE? ya pues si tienes AB ¿cuánto le falta para que llegue a 9? ah profe sería 12 menos X exacto muy bien aguante profe me perdí ¿por qué 12 menos X? ah porque la suma de esos dos segmentos ¿cuánto tiene que darte? 9 suma X menos X se van menos 3 más 12 9 ah que Bobby ya está y ahora sí puedo aplicar mi proporción mi proporción mira atento que es muy bonito atento que la 12 es igualito entonces aplico solamente mira lo de celeste mira M es a N mira lo de celeste sigue el dos puntitos celestitos M es a N ¿como quién? ya pues mira ¿quién está en el celeste? mira empieza celeste acaba acá M ¿y quién es el otro? a 3 profe ya lo vi muy bien ahora sí y a N mira ¿quién lo sigue? mira el celeste bien a X menos 3 profe muy bien ¿viste? fácil o no ah ya profe pero a mí no hay bien N no hay valor espérate te estoy enseñando falta todavía falta ahora el otro para que lo veas tú mismo mira y ahora mira este de acá paralela paralela ah ya ya ah profe con colorcito me ayuda claro la geometría siempre mira M ¿dónde termina? mira de O hasta C sigue el naranja sigue el naranja ¿quién es el naranja? ¿quién es el naranja? O B ¿sí o no? ¿y quién es O B? X O M O M entre N va a ser igual a mira el naranja es igual a X es igual a X entre entre ya pues mira acá terminó el X ahora ¿quién es esto? entre las dos naranjas ¿quién está? 12 menos X ya está se acabó el problema ah profe ¿viste? esto es lo de Celestito mira Celestito M entre N va a ser igual mira 3 entre X menos 3 ahora mira lo naranja mira la naranjita M entre N va a ser igual a X entre 12 menos X ah ahora sí lo vi profesor sí lo pude ver muy bien perfecto pero ahora ¿cómo son estos dos? iguales entonces ¿qué hago? los igualos pues claro M entre N es igual a entre menos o sea 3 entre X menos 3 es igual a X sobre 12 menos X así es ya está solucionemos eso y se acabó el problema ya está muy bien de una vez ¿cuánto sale eso? ya pues 36 menos 3X ya y eso va a ser igual a X al cuadrado ya X al cuadrado perfecto muy bien sigue 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 no pares sigue menos 3X ya está ajá 3X con 3X se van chao me queda 36 es igual a X al cuadrado ese cuadrado ¿cómo pasa al otro lado? como raíz y raíz de 36 6 oye salvaje más menos 6 dos valores recuerda que está el cuadrado dos valores pero te salvaste esta vez ¿por qué profe? porque como estamos en geometría no puedo agarrar el lado negativo ah ya obvio no tú no encuentras menos 5 metros una pared ¿no? entonces ¿cuánto vale X? 6 ¿te entendiste? sí profe ya entendí ah ya papayita se me hacía vamos a hacer acá la 12 es lo mismo si no te has acordado bien esto si no te has aprendido mira mira activa tu sharingan activa tu sharingan ya sabes activa tu sharingan para que puedas ver esto ya miren la 12 es lo mismo primero pongamos los datitos datitos AP vale 5 ya AP vale 5 PQ vale 3 y nos piden ayer QC ya está fácil AP5 PQ3 vamos vamos simples matemáticas como dice mi amigo el gallo Claudio y QC es X mira oye no duermas mira no te duermas ya va a acabar ya va a acabar falta poco palabra ya está vamos profe falta dato oye no pues mira igualito no ah ya ya profe entonces le tengo que poner variables M y M ya está oiga profe pero por qué le pone ahí por qué no acá porque acá mira ves justo están paralelas profe usted cómo sabe que son paralelas oye no sea salvaje oye recuerda mira 90 90 qué quiere decir que este ángulo ha saltado y si ha saltado es porque son paralelas mira 90 90 90 como son paralelas por qué porque los ángulos son iguales pues hijo ah ya ya profe no se emocione no se emocione profe Sao ya digo nomás ya está mira lo mismo mira mira ahora mira acá ves celestito celestito ya está ah ya acá está más fácil de verlo si no si ya profe n entre x es igual a m n entre m es igual a x entre 3 así es ya vamos a hacerla entonces de una vez vamos vamos entonces o si yo quiero m entre m para no romper no profe n entre m por variar ya normal normal n entre m va a ser igual a x entre 3 ya x entre 3 ya está ¿viste? ya profe entendí si hasta ahí todo bacán todo fácil todo sencillo no hay problema ¿viste los celestitos? sí puntita es igual a la otra puntita entre m es n entre m es igual a x entre 3 ya está se acabó ¿y ahora qué voy a hacer? voy a hacer lo mismo pero con el otro ¿quién es el otro? mira pues acá está para ti ah ¿ves? parece que no hay dato pero sí hay está escondido no le creas nada más ya y ahora ¿qué hago? lo mismo pero ya con estos ojo n ¿quién es n? todo esto ¿entre quién? ah entre x más 3 ahora sería así es entre x más 3 y ahora ¿cuánto vale mi m? 5 5 y ya está ¿viste? mira mira ¿ves? entre las dos naranjas ¿quién está? m y 5 ah ya n entre m va a ser igual a x más 3 entre 5 sigue la naranja nada más ya profe sí entendí los colores tan bonitos profe me emociono me emociono ya perfecto ¿y ahora qué hago? igualo nada más ¿por qué? porque los dos son iguales n entre m es igual a n entre m ya entonces sería x entre 3 va a ser igual a x más 3 más 5 ya pues opera termínalo al toque no más ya sería 5 acas va a ser igual a 3 acas más 9 perfecto entonces sería 2x es igual a 9 x es igual a 4,5 y terminamos muy bien ya está ya ¿viste? bonitos problemas se nos hacía venir de examen en la uni ojo en Villarreal y en Callao perfecto bonito no es tan difícil ya está ustedes saben que ya siempre en todos los temas hacemos problemas elementales porque tienes que saber cómo aplicar tus fórmulas porque no vas a estar preguntando todo pues sí yo te he dicho aprende acostúmbrate a hacer tú solo si quieres estos elementales y ahí poquito a poquito tu ojito tu charingán va a comenzar a desarrollarse y ya vas a comenzar a hacer así un poquito mezcladitos y ya esto lo puedes intentar y si no ahí sí pides ayuda a tu profesor o un amigo o tu hermano que te pueda ayudar porque estos ya son problemas de más nivel ¿profe? ¿pero hay más nivel? claro que sí esto es el inicio nada más de ahí vienen más bravos pero si ni siquiera sabes los primeros no vas a pedir más fuerte primero acostúmbrate en pasitos y después ya nos violentamos nos ponemos agresivos nos ponemos como el papu escano claro así uy verdad no se parece a mi cuerpo ahora que lo veo bien bueno chicos ahora sí me despido cuídense chicos nos vemos practiquen por favor no sean flojitos practiquen ya muy bien ya no se olviden suscribirse y activar la campanita para más videos hasta la vista nos vemos cuídense chao no se ve no se ve no se ve que no se ve la campanita nos vemos en la próxima chica por favor ¡Suscríbete al canal!